En primer lugar, me gustaría aclarar, porque si bien en estos días hubo un debate acerca del retorno a las escuelas, dejar en claro que durante todo el 2020 las clases se sostuvieron, que hubo un gran esfuerzo desde los docentes, desde todo el sistema educativo para sostenerlo, y que además el gremio no es que se opone a volver, sino que lo que se pide es que se den las condiciones necesarias para un retorno seguro, para seguir manteniendo, digamos, en resguardo la salud, tanto de los alumnos como de los docentes y de todos los que trabajan en las instituciones. ¿Alguna de esas condiciones de salud necesarias, cuáles serían, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, como decía, este debate fue un poco anticipado, porque nosotros tenemos toda la expectativa puesta en el encuentro de la paritaria que se va a realizar ahora el 5 de febrero, y nosotros esperamos tener ya un cronograma de vacunación para los docentes, y también esperamos que nos den garantías en cuanto a todo lo que es infraestructura, tanto de edilicio como de personal. Desde Anzafe nosotros estuvimos haciendo un relevamiento en todo el departamento de las colonias en cuanto a la estructura de las escuelas, si están en condiciones para volver, esto, bueno, referido a si tienen agua, si, digamos, si todo el edificio en sí está en condiciones, y en cuanto al personal también, porque sabemos que hoy por hoy hay gente que está con licencias, porque son personas de riesgo, y el hecho de volver a una presencialidad implica armar otra estructura con otros agentes que van a tener que cubrir a esas personas. ¿Se podría hablar, o, bueno, yo te lo preguntaba fuera de micrófono, de una posibilidad de llevar adelante las clases de manera mixta? Sí, esa es la posibilidad que nosotros trabajamos en el 2020, cuando terminamos el fin de año, de iniciar con esta forma, esta bimodalidad que implicaría unos días en las escuelas y otros días hacerlos de manera virtual. Pero todo depende del acuerdo que se logre en la paritaria, porque eso tiene que ver también con la situación sanitaria de cada lugar, con la cantidad de población que tienen, porque las aulas burbujas son de grupos pequeños, con pocos alumnos, entonces en los lugares donde hay muchos alumnos la cosa se va a complicar un poco más, requiere de otra forma de organización, pero bueno, nosotros esperamos que nos habiliten a lo que se pueda llegar a hacer teniendo en cuenta todo esto, ¿no? En la última, en cuanto a esta temática, nombraste un cronograma de vacunación que esperan tenerlo definido. ¿Aún no tienen novedades de acuerdo a esto? No, todavía no. Nosotros esperábamos que ahora a fines de enero y a principios de febrero se comience con el sector docente. Ustedes saben que la prioridad es salud, los agentes de salud, después continúan los agentes de seguridad y por último están en tercer lugar los docentes. En este sentido, nosotros lo que sabemos es que se van a habilitar los centros de salud, como los sanos, hospitales, y no se descarta la posibilidad de que las escuelas también sean centros vacunatorios, sobre todo en los lugares grandes, en las ciudades grandes, para que no se traslade, digamos, tanta gente para evitar ese movimiento, ¿no? Claudia, queríamos consultarle también acerca, bueno, de esta paritaria docente, que el 5 de febrero se van a estar reuniendo, bueno, ¿cuáles son las expectativas que tiene el gremio de diálogo con la provincia? ¿Y qué es lo que tienen hasta ahora, o lo que ustedes saben que se pueda conseguir? Bueno, este año va a ser central el tema de la vuelta a las escuelas. Primero definir eso, cómo se va a hacer, después el tema salarial, que si bien nosotros en la paritaria de diciembre tuvimos avances, se han logrado cosas, pero bueno, ese aumento había sido una suma no remunerativa, que si bien pasó al sueldo, ahora queda pendiente el blanqueo. Por otra parte, queda pendiente el tema de todo lo que es salarial y que corresponde al año 2021, que estamos esperando también que se destina a esto. También tiene que ver todo lo que tiene que ver con concursos y condiciones de trabajo, es decir, hay varios temas en la agenda, pero yo creo que hoy por hoy es la vuelta a las escuelas y lo salarial, los principales temas y lo que nosotros esperamos tener avances en esta paritaria que se va a dar el 5 de febrero.